Música Primero lloran las piedras que yo por ti vida mía Música Antes buscaba tus besos, espero que me divertía Te abataba mis gracias, pero no te quería Música En mis ojos no verás que vos te den botas de llanto Música Jamás me verás llorar, pues mi caballero es tanto Vete y me verlos jamás que no se les va rogando Música Música Si te marcaras muy lejos, mucho gusto me daría Aunque tú eres muy hermosa, jamás por ti lloraría Música Una mujer como tú, pues nunca valió la pena Ya no me quites el tiempo, porque otra mujer me espera Música 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 que no tienen marido yo soy el gallo blanco que nunca se ha rajado caliente y vestido y muy enamorado yo soy el gallo blanco por ellas consentido y si unas me desprecian otras sueñan conmigo por un amor sincero juego hasta la vida por lo que yo quiero mi pollita consentida yo soy el gallo blanco yo soy el gallo blanco que nunca se ha rajado caliente y vestido y muy enamorado yo soy el gallo blanco por ellas consentido y si unas me desprecian otras sueñan conmigo y y Andele, vamos a seguir avanzando, hasta Norte Carolina, para que siga bailando, la racita guapaquera, andele, para don Rafa, para su esposa, para todas sus amistades, todas sus familias que lo están acompañando, a gente de diferentes lugares del Naranjo, andele, aquí de Nino Mal, vamos a enviarles sexto y dice, . . . . ¡Oye! ¡Y gente guapa que era! ¡Esto es! ¡Corramenta de Norte! ¡Yepa, yepa, yep! ¡Hola amigos Miguel Miquel Guerrero! ¡La gente de Ojo de Agua! ¡Y a Manu y Rubino Montoya! ¡A Don Juan Montoya! ¡Y a bien que se va a ir a arrasar! ¡Corran! ¡La gente que viene de Ojo de Ocampo! ¡Ay, culpa, y a Erasma Guerrero! ¡En una Tamaulipas! ¡Salud! ¡A la gente de Ojo de Agua! ¡Y a la gente de Ojo de Agua! ¡En una sincera que las gracias! A las mujeres que se graban por habernos invitado a hacer limonar por primera vez. Sí pasábamos nomás. Salud, toca de vino, Luque. El corazón es una dejo. A Kelly de la Torre Maites hasta Monterrey. Hasta ellos todos. Saludos. ¡Gracias por ver! 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 Mientras tanto vamos a enviarles esta portita que dice... ¡Gracias por ver! ... 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 Aunque no podían bailar, ándale, saludos a la gente que está bailando, la gente que nos está acompañando en esta bonita noche, ándale, saludos mis amigos, ándale mis amigos, para la gente de Juan Saravia también mis amigos ándale, que nos van acompañando, por allí los amigos que están también grabando, ándale saludos para ellos, la gente de El Naranjo, los amigos de Zacatecas que se encuentran por allí, ándale, 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 vamos a viernes algo para que siga divirtiendo, se le siga pasando bonito, ándale, ahí para la cumpleañera que cumple 60 añitos, para sus familiares, sus amistades que nos están acompañando en esta bonita noche, noche calurosa, ándale, para Filiberto Olivos, de toda la familia de Olivos, ándale, vamos a enviarles esto, y dice, vamos a mandarles un saludo, familia Muñoz Rojas, nos vemos en tu pieza, 13, 16, 17, 19 de julio, y andaremos en aquellos bares, y amigos, orillas de la orilla, porque estas señoras traen ganas de bailar, esas son ganas de bailar, o esas son ganas de bailar, y vamos a traerle muy falta, y vamos a traerle, ah, y Música 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 ¡Gracias! 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 Música Música Andele mis amigos andele, por ahí quedó esta cumbiecita, andele dedicada para la gente que está bailando, la gente que nos está acompañando en esta bonita noche, saludos mis amigos, siganse divirtiendo, sigansela pasando bonito, gente de allá del municipio de Ocampo, de diferentes lugares de acá del Salto, por allí, toda la gente que nos está acompañando, aquí toda la gente de Limonal, la gente de allá del Naranjo, gente que nos está acompañando también de Zacatecas, mis amigos, andele, vamos a seguir desviando más música, para que sigan divirtiendo, se la sigan pasando bonito, andele, Música 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 También traemos cumbisitas y papaguitos. Pero vamos a enviarles una ponquita para que siga bailando, mis amigos. Ya estoy, dice. ¡Venganos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos a toda la gente que nos está acompañando en esta noche, saludos a la gente que anda bailando, saludos a la cumpleañera también que está cumpliendo sesentayitos para hacer un paso a toda su familia. Gracias. 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 Andele. Esta bonita noche. Saludos a la gente que nos está acompañando. Saludos a mis amigos. Gente de diferentes lugares. Andele. Gracias. Saludos a mi amigo. Gracias. Saludos a mi amigo. Filiberto Olivo. Ya está de nuevo con nosotros. ¡Adiós! ¡Ánimo, ánimo! ¡Adiós! ¡Ánimo, ánimo! ¡Adiós! 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 A ver Jorge, a ver Jorge, a ver Jorge, para que le cantes una canción Jorge, a ver. Jorge, a ver Jorge, a ver Jorge. 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 A ver Jorge. Jorge, 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 a ver 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 Jorge, a ver Jorge. Y Lujas Blancas, claro que sí. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Cuando te sentía más triste ahora hizo acometada. Yo que vivo entre caballos necesito una propuesta. Yo que vivo entre caballos necesito una propuesta. Yo que vivo entre caballos necesito una propuesta. ¡Qué bonito es el amor! 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 ¡Suscríbete! 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 Don Rafa Vásquez, para sus sobrinos también, que nos están acompañando en esta noche. Por ahí nos estamos solicitando por ahí. Un tema, mis amigos, ándale, sigan, 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 la pasan bonito. Recuerden que es la música de Tormenta del Orfe. ...de parte de Juan Sánchez. David González quiere escucharse una poquita. Ahorita se las vamos a encargar... ...a los muchachones de Tormenta del Orfe. ¡Grandele, saludos por ahí para el Rafa Vásquez, para su esposo. ¡Grandele, que están en los 60llitos! Ahí nos estamos solicitando este camino-tema. ¡Vamos a contraserlo! Esto ahí dice más o menos Yo no cometí el error Solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptes de ser mi amante Y ahora andas asustada En la sombra de tu cuerpo Aunque estás bien arrepentida Te echaste a perder tu tiempo Te aliviste a doyarme Escogiste mal momento Hoy tienes gracia de mí Porque te comprometí La que se queda la quiero Y la que se va la leí En el discurso del viento Mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas asustada En la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Te echaste a perder tu tiempo Te dijiste a doyarte Escogiste mal momento Andale mis amigos Andale mis amigos Andale por ahí Y veamos este tema por ahí Para Rafa Vázquez Andale El saludo para el de la rama Andale Saludos para mis amigos Por allá de Carrera Torres Andale por ahí Vamos a enviarles por ahí Otro temita por allí Pero lo vamos a complacer Andale para el de Carrera Saludos a mandarle también Saludos Para Julián de parte de Norma Andale mis amigos Andale por ahí para Santiago Orozco Andale por ahí para Marrios Santiago Orozco Y por ahí la reciente Que lo está acompañando Por ahí de Carrera Torres Mis amigos Andale Con placer Y por ahí de Carrera Torres No se osc scrape No se osc No se osc Música 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 Bien mis amigos andele, por ahí quedó esta porquita Andele, dedicada Para toda la gente que nos está acompañando Ahí en la pista de baile, saludos mis amigos Toda la receta que está por acá también Tomando, saludos mis amigos Para todos, para todos ustedes Saludos para todos La receta que está pisteando Andele, también Para los amigos por ahí de las cámaras Que están por ahí grabando también, saludos Andele Música 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 Qué linda tenés la horita, el chocón de me llorita Pa' que eres muy bonita, las telas tengo pa' mí Dentro de mi corazón, Jessica, te llevo aquí 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 ¡Aquí me cae! Linda está la mañana en que vengo a faldarte En todo un gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció André todos, gracias, gracias Hasta la próxima mis amigos, André gracias por ahí Por Don Rafa, Rafa Vásquez, y para su esposo también André gracias, gracias por invitarnos este día André gracias, gracias Amigos nuestros, definitivamente fue un festejo fenomenal el que vivimos el día de hoy aquí en el ejido El Limonal, perteneciente al Naranjo. Ya nos vamos mi gente, doña Alejandrina, sígasela pasando muy bonito, tiene una familia que la quiere y la aprecia bastante. Y el día de hoy pues nos dimos cuenta de todo ello gracias a todas sus amistades que estuvieron aquí presentes y por supuesto gracias a la familia Vázquez Escobar, a la familia Ortega Maldonado que patrocinaron al canal Cabo y por la Banda para estar aquí precisamente en este bello festejo número 60. Vienen más para doña Alejandrina y esperamos vivirlos junto con ella. Nos vemos en la próxima. Esto fue Cabo y por la Banda. Gracias por ver el video.